También tenemos algo de Zapucay en este anuario de Simplemente Corrientes, el momento de la elección de sus bastoneras. Bueno, en esta tercera propuesta de Camino 2013, como vos le llamás, después de la cena de fin de año a los comparseros, después de la presentación en el Teatro Oficial Juan de Vera del tema de 2013, la comisión tomó el ofrecimiento de los chicos de la comparsa, donde proponían elegir ellos por votación quién va a ser las dos bastoneras, la bastonera principal, la gran bastonera de la comparsa, y la bastonera de Escuela de Zamba, o sea, de batería. ¿Es nuevo esto? Es la primera vez que Zapucay toma la iniciativa de los chicos, la comisión, donde los chicos proponen hacer varios eventos durante el año para juntarse, para reunirse y sobre todo para participar mucho más en la formación del tema 2013. Y la comisión lo tomó con muy buenos bríos porque puso a una persona encargada de esto, que es a Victoria Quincose, que ella es la que está en contacto con todos los chicos, una representante también de la comisión que es de Sirel Ancel, y bueno, arrancamos con una fiesta del Día del Amigo en Rivera, en la Costanera Sur, donde se eligieron las dos bastoneras. ¿Conozcamos esos nombres para quienes no fueron a esa fiesta? Bueno, fueron ocho chicas las que se presentaron, todas integrantes de Zapucay, todas con muchos años de trayectoria, todas muy comparseras, y las dos elegidas por un jurado de cinco personas y cinco ex-bastoneras de Escuela de Samba, que el voto de ellas sumaba uno, un voto, la suma de las cinco bastoneras, se eligió a Adriana Tófalo, no, a Aldana Tófalo como gran bastonera. Es una chica de resistencia que entra hace unos años en la comparsa, que es bellísima, que baila muy, muy bien, samba muy bien, y aparte tiene una figura espectacular. Ella eligieron por votación unánime a la bastonera de la batería, y a la gran bastonera, la bastonera principal de la comparsa, a una comparsera que este año tiene todavía el título del mejor traje femenino del carnaval nacional, que es Irene Falcón. Una noche linda, con mucho ritmo de carnaval, con mucha euforia, y lo lindo que los chicos pueden elegir a sus representantes. Mirá, estuvo lleno el boliche de Rivera, hubo mucha participación de la gente joven, acompañó, por supuesto, toda la comisión de la comparsa, y tuvo un show agregado especial, donde una representante de Cacatí, Itatí de Cacatí, reina de la mandioca, hizo un show que hasta ahora todo el mundo recuerda, porque es una personificación en el gran talento que tiene Carlos Lancieri, para hacernos divertir siempre con su humor y con la caracterización que hace de sus personajes. Llegó, llegó, llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temprar, el gallo llegó, llegó San Pucay, llegó, llegó.